A las muy buenas noches gente cica infeliz amada y hermosa marjaba a salam aleikum aleikum salam desde una fresquita España bajo la protección de todos los santos del santoral habidos y por haber. Mal comenzamos hoy, dice la infeliz que Obdulio ha grabado cositas del parto y postparto, pero joder si lo habéis grabado todo, lo más grande. Luego pasamos al temazo de la vacuna esa, de la pidural, nada que añadir, Obdulio por muy marroquino e incultillo que seas, es de grandes hombres estar al tanto de lo que le van a hacer o no a tu mujer, aunque tú, ya hemos visto, incapaz de darle la bebé a tu mujer recién parida, monstruo, eres un incapaz, eso sale de adentro querido. Muy mal comienza el parto cuando en esa casa alquilada se tiene que mal lavar con agua fría pese a los dolores, de verdad que sois el colmo del desastre, no me quiero imaginar cómo le va a ir a la pobre Kenia, de verdad que me da muy mal rollo pensarlo y más ahora, en las gélidas noches carlochaunitas. A ver Carlota, ¿qué coño haces grabando mientras estás retorcida de dolor? Era innecesario a todas luces y aún igual querrías haber grabado el parto, menos mal que no te lo han permitido, me sobran las imágenes, los grititos y la Carlota de piernas abiertas, espero que el día de mañana no os arrepintáis o lo que sería peor, que vuestra hija no os lo eche en cara, por dinero, todo lo hacéis por el maldito dinero, diciembre se paga bien ¿verdad que sí? Siento vergüenza ajena viendo estos vídeos, me generan asco, me genera asco el marketing al que sometéis vuestras vidas y las de vuestros hijos, dais asco a lo grande. Ya puedes estar super contento Obdulio, ya. Parir de gratis sin aportar un mísero euro a este país, ya os lo pagamos el resto, y no me voy a cansar de decirlo, sin vergüenzas, igualito que en el Marroco ¿verdad? ¿Al pelado para qué lo habéis llevado allí, no erais capaces de desenvolveros solitos? ¿Pero por qué hablas así Carlota, quiero tocarla? Con ese acento de paria, de niña toonta, luego Obdulio nos habla de la patrona, quiero morir. No Carlota, no ha sonreído, los bebés no sonríen mínimo hasta el segundo mes de vida, da miedito el desconocimiento integral de las cosas que tenéis. El protocolo de la epidural, Carlota hija, que eso no existe, lo que existe es un control mínimo y básico del embarazo que tú has obviado, si el parto ya está comenzado no pidas milagros, para la epidural que menos que una analítica previa, electro, el milagro es que la bebé haya nacido entera, has llevado un embarazo sin el más mínimo cuidado, haciendo esfuerzos. No muchos días antes aparecías liada con gatos, metiendo la cabeza en el inodoro, oliendo productos químicos, está claro que Dios da chuzos de pan a quien no tiene dientes, no merecéis a una bebé tan preciosa y perfecta. En fin, lo único bueno de todo esto es que la niña es preciosa. Pero sobraban los grititos, las piernas abiertas, el show de los infelices al que nos tenéis acostumbrados. ¿De verdad que Obdulio se meó encima y se defecó? Eso dice él mismo a partir del minuto 25, ¿pero de dónde ha salido este tío? ¿De dónde ha salido este desastre y catástrofe de hombre? Tengo algo también para la conversa hortera Antonia, no tengo nada claro de que te has operado, cuando te he visto subir las persianas así ya me he descolocado del todo, a un mes de tu histerectomía y ya estás como si nada, como contáis tantas mentiras ya nada es creíble, espero que tu pobre y tu yido marido mejore con sus infiltraciones, no os cortáis un pelo en sacar mejoras en casa, viajes, esfuerzos, limpieza de jardín, pintura, en fin lo normal en un tío de baja y además nos vendéis que en Bélgica es que todo es distinto, ya, ya sabemos cómo os aprovecháis de los belgas y sus recursos sociales, algún día puede que despierten, ese será un muy mal día para todos vosotros, otros lo celebraremos, ese salón me sigue echando para atrás, será que es estilo marroquí, y yo soy española, europea, occidental y cristiana, obvio que no entra en mis esquemas mentales tal bodrio anacrónico, hortera e inlimpiable. Uy mira, otro detallito, en el minuto 908 Antonio el Moro Machito se toca los huevos, haz cazo máximo dais, y las flanas tragan con todo, lo que les echen, sueltas insultos, habláis de pena, bastos amas no poder, con B de burro, me eliminaste el comentario, como otros tantos, al final hasta tu flanerío fiel te está llamando hortera a gritos, si eliminas todos te quedas sola, ¿para qué coño pides que te den opinión sincera? Y, terminando con Cinti Carpe, que hoy hay para todas, a 19 euros dice que vende los calendarios, ¿pero esta de que va? ¿Se le ha subido a la cabeza algo? ¿Toma algo? Observo gente cica que el canal de la carpetas pierde visión de videos a marchas forzadas, tantos seguidores y tan pocas visualizaciones? Fíjate tú que tenga algo que ver el asuntillo del carpetazo. Nada queda impune en esta vida y tenéis que aprender que las redes son muy malvadas y vengativas, sobre todo cuando vivís de contar vuestras míseras vidas y de sobreexponer a vuestras familias, me gustaría que el karma te devolviese el carpetazo por mil, creo que camino llevas y yo, me alegro. Feliz semana gente cica y feliz amada y hermosa, sois los mejores por soportar a toda esta jauría humana.